muy buenas a todos cómo están estamos aquí de vuelta en drug dealer simulator con pablo y esta vez voy a darle rápido porque fernandes vamos a revisar porque me acuerdo que tengo que hacer pedidos y me acuerdo que tengo mucha ex en la otra en la otra propiedad así que voy a revisar que hay y al también tengo aunque no mucho que hay ocho podemos pedir real podemos seguir meta y mar y por qué hace falta maría hace falta mucho y si no comienza a vender dejamos este man espinoza que nos hizo un pedido de 30 de maris pero no alcanzaba entonces tenemos que el pedido nuevo pero los 50 es de mucho mucho falta de alfóperos 40 de meta voy a pedir 40 y yo creo que ya voy a dejar así y no voy a pedir ex creo que tengo mucho vamos a ver cuánto tiempo tarda igual es que pedidos de ex tampoco es que hagan muchos y es alf y no no hacen mucho pedido de ex entonces pues cuánto 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 2 horas 55 voy a hacer la espera a ver night capuchin se ha enganchado bien meta cristal aunque creo que también se va a enganchar con la nueva prueba que tengo tendremos que llevarla pero voy a esperar y cuando estemos de vuelta les aviso listo listo ya está ya tenemos el pedido listo y tengo aquí voy a no puede estar muchísimo voy a aceptar que no sé aceptar los de una vez los va a aceptar ya este sí y y qué tan libre hoy no hay nada libre bueno pero vamos que te necesito rápido eso porque estoy perdiendo mucho respeto en las zonas por lo que no me estaba vendiendo estoy escuchando la policía por ahí uff 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 tendría que ir primero por el paquete no nos vamos espero que no me pase nada por aquí el paquete donde dice el mercado de venta de caravana aquí justo aquí pero en donde no entiendo aquí está 50 20 listo ahora ya que estamos de una vez aquí puedo dividir el paquete porque este es nate alpino en el paquete tenemos aquí a él le tengo que dar igual tengo un dealer que me va a dar y no yo a él entonces a ver necesito 30 de mari y que tengo que mover esto mover a rápido esto y tenemos 20 si marihuana lo voy a bajar así no lo voy a cambiar y aquí tenemos los 30 ahora necesito 26 de alpino no puede ser tengo tengo un paquete de 20 voy a tener que está muy difícil así la próxima voy a organizar todo mejor voy a hacer un paquete de 20 este lo un paquete de acá necesito bueno necesito 9 ya y este me lo llevo y ahora necesito 29 de like me puedo llevar este paquete no puede ser no puede ser bueno rápido porque también pierdo experiencias y las entregas son demoradas este de 10 necesito 29 si 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 todo si este es un paquete ya está creo que así ya está voy a tener que organizar todo ahorita mejor pero como necesito entregar rápido paquetes me voy a hacer así entonces al paquete de 20 de alpino y los 6 Estoy escuchando a la policía, estaba por ahí, vamos al rapiulemos una pruebita, la mezcla que hicimos en el anterior episodio, estoy preocupado, perdón, me veo así como nervioso, si me asustó la alarma del toque de IKEA, me asusté. Vamos con Nate SunSquare, creo que va a estar por aquí por esta lado, si, lo vamos a ir adelante. Ahí está, por aquí, si, aquí está, son 29 de Hex, aquí está, lo bueno es que estoy entregándole a estos manes, y al darme el dinero, seguramente va a ser durante el toque de IKEA, así que creo que me va a dar un buen dinerito. Bueno, ya veremos eso, vamos adelante, a ver qué tal, qué tal, 30, ese es el respeto que necesita, uff, nivel cotorcilla. Un copuchín. Listo, ya, subo. Ahora lo que vamos a hacer, tocará vender, pero, lo más importante es que necesito, necesito, desbloquearlas o completar las misiones que tengo, así que, vamos a ver qué hay por aquí. Bien, tenemos, no, esto no, esto debí dejarlo allá, eso es mucho, no sé, no sé, no sé, qué hacer con esto, las entregas no tenemos por ahora, pero necesito desbloquear la cloaca y la perrera, en realidad eso ya lo tengo, ya está, miren, la perrera, solamente necesito tener respeto mínimo de 600 en la cloaca, así que necesito ir a pintar, hacer grafitis en la cloaca, por todas partes, ¿verdad?, ¿sí?, y mientras tanto también ir vendiendo, 5 de este marzo, 8 alf, listo. ¿Quién necesita este? 6 de meta, ¿sí?, este, 2 de alf, 2 de meta, 3 de alf, listo. Eso lo puedo completar, de una vez, y ya que esto queda, ¿sí?, 24 minutos mientras está listo, quiero que pasamos, necesitamos 8 alf, sí, yo creo que eso se puede hacer así, en 8 instancias, tan, paquetamos, necesitamos, no llevar tantos paquetes así, a ver que estos son los 8, ahora necesitamos, uno de dos, ya está, y dos de tres, sacar uno de tres aquí, un, uff, aunque esos los podría sacar de la otra, sí, los voy a sacar de, de la otra propiedad, y los dos de meta cristal, dos y seis de meta, voy a quitar esto acá, dos y seis, dos, listo, listo, y esto me lo llevo, los tres y tres de alf, los puedo hacer con la mezcla adictiva, sí, y aquí, voy a llegar esto, bien, como vamos directamente a la droga, no, por eso me preocupo ya directamente del toque queda, sino que, bueno, ya, ya no importa por ahora, el toque que va a pasar de todas formas, uff, la policía, la policía, la policía, la policía, el toque, el toque llegan, el toque, la policía, la policía, el toque, la policía, el ya, bueno soy fugitivo pero bueno, hay una cosa que estoy mirando pero ya les aviso, voy a leer aquí quienes son estos, petrúcolos y quelbasa y estos que les tengo que entregar metacristal y quelbasa alfa bueno, le puedo entregar a pie, petrúcolos que cual es, no se, ya vieron a ver aquí está a este si le puedo hacer la entrega que no haya sal, que no es el adictivo bien, además estoy en la clovaca uff, justo me voy a morar un poco haciendo las entregas pero bueno no importa, quiero aumentar el respeto, lo necesito un respeto mínimo de 600, lo que quiera para poder desbloquear la perrera al desbloquear la perrera puedo ya comenzar a hacer el proceso de desbloquear el centro y es la nueva misión listo, a ver de aquí, necesito no voy a prender la luz porque no, no me parece el momento las dos listo uy no las dos son dos ya yo que ya eh, mientras vamos uff les explico justamente aquí en esta tienda venden un armario que hace ese armario y porque es tan importante y porque me esperé para comentar resulta que el el armario lo que hace es que cuando 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 hacemos somos fugitivos no estoy seguro como lo hace como hay que hacerlo pero al tener el armario hay una manera de hacer que se le quite a uno el fugitivo que la parezca ahí fugitiva y que cualquier policía lo puede identificar o no que esté la posibilidad de que los policías lo identifiquen así que me pareció muy bueno seguramente lo voy a comprar para la propiedad que está muy vacía para esta de aquí de mercado antiguo y pues no sé ya lo haré en su momento cuando vea que tengo el dinero suficiente para comprarla y seguir normal los negocios porque no quiero perder la capacidad de compra a Eddy al cartel y pues perder ventas justamente por eso voy a ir rápido porque creo que me pueden cancelar el pedido si no alcanzo si no llego a tiempo voy a ir rápido y ahorita vuelvo a la cloaca para seguir pintando estoy callado porque me da me da vaina no escuchar a los policías por ejemplo ahí los escucho los estoy escuchando por ahí pero no saben dónde son escucho de ALF adiós a ver creo que es el último creo que ya no hay más lo último lo último lo último perfecto ahora aprovechando vamos para la cloaca y vamos a comenzar a pintar todas las paredes bueno todo lo que alcance con los grafitis que llevo y se me estoy abriendo mucho un momento por aquí no me demoro más en llegar no me demoro más en llegar casi 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 por tonto por aquí por aquí es que estés contigo es ah si estaban ahí iban a pasar ahí creo que por acá puedo ir voy a descansar un poquito porque si no, si me dejo pillar, después no voy a poder correr, y eso ya es un otro problema, grandísimo, porque sigue siendo un mercado antiguo, si, esto es cloaca, aunque aquí es de verdad como muy feo, porque hay un grafiti muy bonito, pero bueno, ya que no me di cuenta donde estaba pintando, necesitamos experiencia, necesitamos llegar a 600 hoy mismo para desbloquear perrera, y completar esa misión, y creo que no solo desbloqueo perrera, desbloqueo también, otra zona, no me acuerdo como se llama, y ya puedo seguir desbloqueando ya el centro que es en el sector B, y eso me interesa mucho, nos interesa en realidad, muy bien ya casi, falta poco, está bien, a ver cuánto va, 491, aquí puedo, bueno es que como que no hay mucha policía, creo que la barra está baja, voy a revisar, vamos con estos ventas que hice ahorita, así está baja la barra, muy bien, falta una, creo que aquí puedo, quedo acá, y listo, nos vamos para la casa rápido, desbloquea eso, si no no voy a descansar después de pronto se me baja, me falta una, estamos justamente dentro de acá, a ver aquí, sí, uff, queda bacanísimo, listo, creo que ya, voy a irnos a la casa, porque aquí no tenemos el portátil, para hacer el proceso, de desbloquear la zona, entonces les muestro una vez, ya que estamos acá, esta es, dice, armario simple, no es, no era, ¿lo crees? sí, se utiliza para cambiarse de ropa y dejar de usar el modo fugitivo, muy práctico para tenerla en cualquier zona, bien, está buenísimo, voy a necesitar comprar un portátil, pero no tengo dinero en este momento, todas estas compras se hacen con dinero de la cuenta bancaria, así que, pues, voy a tener que ir metiendo dinero, pero, aunque creo, si compro bitcoins, y los uso, para manejar dinero virtual, está en el cajero y eso, creo que es más legal, y me evito lo del, lo del abogado, lo del contador, porque el contador me parece que robaba mucho, si, es mucho dinero, si, está bien, cierto hoy, listo, aquí tenemos, bien, ya está, ¿listo por qué toda una abeja? a mínimo 700 en cloaca, bueno, eso se puede solucionar ahorita, el centro, respecto a mínimo 550 en carrera, tengo, o, es que me quedan dos latas, ya me quedan cuatro pinturitas, cuatro pinturitas no me alcanza, vas a tener que ir a comprar la gasolinera, pero antes voy a subir aquí, a ver, voy a subir aquí, aquí, ilusionista, es que ilusionista no me convence, corredor, aumenta la velocidad de la carrera, no, aumenta la resistencia que te permiten, si, van a subir, y ya, eh, nos vamos, si, la cosa de dinero, comprar grafitis, digo, price, el negocio crece, que más misiones aparecieron, que ya el dinero es mío, debe quedar las más zonas de torres y supermercado, y luego, el, el centro, ya lo sabíamos, el, el, nuestro, no, vamos a eliminar este aquí, luego voy a tener que ir a la carrera, puede ser, están por ahí, ah, si, van, es perrera, justo, listo, que ajustico, no puedo pintar acá, no, pero son, que me quedé callado, jajaja, oh, que enganchamos a registrar, metacristal, A todos ¿Cómo va a pasar la gasolinera? Creo que ya Ya puedo ¿Qué pido? ¿Puedo comprar algo? ¿Sí? ¿Es por ahí? ¿Cuántos compré? ¿Cuántos compré? ¿Cuántos compré otra vez? ¿Ocho? Uy, que es carísimo, ¿no? Pero creo que los voy a necesitar Sí, igualmente Bueno, vamos a dejar este por aquí Aquí se puede La carrera ya está Puede ser el policía Voy a correr Voy a correr Bueno Tengo que ir a la clava acá atrás Voy a hacer otras pinturitas Otros 420 Voy a hacer un pequeño corte Porque no sea tan largo y tan fastidioso Ya volvemos Bueno, un 420 por acá Creo que con este sería suficiente para Los 750 O 700 A ver Pero no era clavaca Y decía clavaca No puede ser Policía otra vez Este sí ya es de clavaca Seguro que sí Es la de clavaca Me estoy arriesgando mucho Porque creo que hay policía Atrás de esta casa Ups, ahí quedaba Bonito Bonito ahí Listo, 700 Creo que con esto ya es todo Para desbloquear la otra zona Hoy estamos en desbloquear Desbloquear zona Subir de nivel Todo, todo, todo Porque creo que vamos atrasados Se ha ido muy lento Bueno Creo que ya sé Qué significa Que la gasolina Recibe uno de los productos Y no es que Sea que hayan Cosas nuevas O sea Artículos diferentes Y no Mayor cantidad Porque a veces Por ejemplo Si vieron ahí Aparecía por 5 En las sprites Y es que solamente Venden Tienen 25 Para vender Así que Si una las compra Todas Pues ya Se quedó Listo Ahora que falta Subir de perra Ni el Respeto en perrera Hay que subirlo ¿Sí? Ay, yo no he cobrado Esa plata Necesito patatas Patatas Ahí está Uy, 20 Ahí me está ¿Tendré? Ah, pues sí Bueno Receptamos Nos dirigimos Hacia patatas Y a cobrar El dinero Que tengo Por cobrar Tienen más Grafitis Y toda la cosa Este ha sido Muy productivo Este día Voy a esperar Porque creo que Escuché a la policía Tenemos que dirigirnos Hacia cloac Más o menos La nueva zona Que desbloqueamos Fue Dos torres Este pedazo Pequeño Pero este También hay que Hacer las pinturas Aquí ya Le haremos ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ay, viene para acá ¿Por qué? Es que los torres Es en el otro lado Y bueno No importa ¿Me pasaron? Parece que ya Vamos a ver Dos torres ¿Es esto? Se supone que es esto Pero Aquí ya Dos torres Vamos a marcar Aquí territorio Como nunca Para eso está Aquí dos torres Dos torres 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 Dos torres Ahora vamos a ver Vamos con patatas Me presta por aquí Más 20 de meta Ahora no hay del pino No tiene dinerito ¿Qué pasó? ¿Para dónde iba la policía? No tengo ni idea Pero los vi Así que No quiero ni saber Para dónde iba No me interesa Solo sé que los vimes Usted Ya sepan ¿Dónde iban? Me parece que tenemos Algo nuevo En el portátil Así que Nos vamos a poner A esperar A ver Necesitamos El dinero ¿Qué es esto? Dos torres Y bien 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 Continuemos Continuemos ¿Qué es esto? Lo he conseguido Este no me interesa Esto ya está Más que marcado Bueno Pues es que Las ventas En estos sectores Siempre son muy altas Así que No hay necesidad Hay necesidad De hacer Mucha Mucha pinturita Por esta zona Porque siempre Hay muchas ventas Pero en las zonas Que casi no hay ventas Y hay necesidad De Dejar las marcas Miro así Porque de revista Se viene A policía O algo Me asustan mucho Me asustan demasiado Y estoy pintando mucho Porque Creo que ya tenemos Los niveles Para Para desbloquear Las siguientes zonas Solo que no está El respeto De las otras Zonas De las zonas Anteriores Así que estoy Comenzando a hacer Todas las pinturas Posibles Para eso A ver Creo que necesito 700 Para Para esa zona Que necesitaba Dos torres ¿Dónde más puedo Pintar aquí? ¿Sí? Acá Si me estoy arriesgando Mucho No puedo ver Hacia atrás A veces la policía Viene hacia allá 700 Listo Vamos a ver Si ya puedo Bloquear alguna zona Con esto Vamos a ver Se huyó Se huyó Y a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta cosita? Estoy sudando yo también Miren Aquí están Dos torres Barrio bajo Este Vamos Pero estamos volando hoy ¿Qué más tiene este man? Otro de meta ¿Por qué están pidiendo Tanto meta que están? ¿Cuánto hay acá? Dos Meterlo aquí ¿Cómo? Este cristal Este cristal es lo mismo Lo puedo añadir Así ¿Qué me ha pasado? De pronto lo voy a dar en este He necesitado cuatro ¿No? Se empaquetamos Aunque no lo he aceptado No lo he aceptado Pero ya lo he aceptado Y vamos a vender Quiero mirar los precios ¿Cómo estoy de precios? Estoy bien No los puedo aumentar mucho Así que bueno Pues ahí va Primero queda Vamos ahí Como apretados ¿No? Bueno ¿Dónde está este man? Por favor Porque si tiene esa zona Necesito ir a la perrera A seguir pintando Voy a No sé qué hacer Voy a intentar ir a la perrera Me queda complicado Acá siempre hay muchos policías No hay que instalar la comisaría Es complicadísimo Pero vamos a ver Ojalá no ya Y además como es un solo cajijón Es difícil de escaparse Me da miedo por eso Pasar por acá Me queda de espalda A la comisaría No pues muy bien Si por aquí hay algo no A ver Por aquí si puede Y queda bajito Para añadir este Que se ve bonito Open your mind Está chévere Supongo que esto Tiene que ver Con la comunidad LGBT De pronto por los colores Digo yo ¿no? Por los colores Del arco iris De la bandera LGBT Y Bueno a ver ¿Qué más tenemos? El respeto va Hace falta Hace falta No puedo saltar por ahí Muy chistoso No puedo saltar por ahí Si está bajito y todo Pero bueno Uy 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 Si se puede Va a tener todos 700 de respeto Y ya A ver ¿Cuánto va? Listo Fuimos 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 Yo creo que lo voy a hacer Antes de ir a entregar El El producto La paso aquí a la casa No he revisado ni siquiera Cómo va mi barra De locura Porque si va muy alta Tengo que parar Tengo que parar ¿Tengo algo nuevo? Mejor 5 de ALF Sí creo que ALF Tengo Mi escritorio Desbloqueamos Desbloqueamos Listo Completamos todas las misiones Tenemos Nivel 15 Esta barra está bajísima Mejor Desbloqueamos 5 de ALF ¿Qué es? Meta Estos son 2 Voy a empaquetar aquí 3 3 Y listo Perdón Y ya Voy a hacer esta entrega Y terminamos aquí Porque ya Esto está Poniéndose Creo Escucho la policía Entonces Establezando Es algo Noméntico Noméntico A ver Creo que ya Creo que ya A ver ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Pero qué, pero qué? Creo que me pone muy nervioso Esta gente ¿Por qué se hace por aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Te manda el de las gafas El chirrete Como digo yo Por algo aquí Del país De la gente De aquí Te manda dónde está Bueno, me puedo meter por acá Eso está mejor Aunque creo que tengo una venta más Pero bueno Eso lo podemos dejar Para comenzar En el siguiente episodio Así sea Que me importa Con Con una venta En toque queda Y ya está Desbloquear por lo menos Tres zonas de venta En el sector B Eso ya lo podemos adelantar En el siguiente episodio Y Hasta luego Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!